Música Esto es como un trivial Hay de geografía y... Os explico, guachas Esto es un concurso Preguntas y respuestas Sobre el Tour de este año, de 2020 Y sobre lo que es la historia del equipo Cosas que conocéis de la historia del equipo en el Tour Muy bien, primera pregunta ¿Dónde ganó su primera etapa en el Tour Alejandro Valverde? Guachaba Hay que hacer, no sé Hay Armstrong, ¿no? En el puerto este famoso ¿Dónde? Puchébel Punto para Pachaca ¡Toma! ¡Toma! Segunda pregunta ¿Cuántos corredores toman la salida del Tour 2020 en total? 176 Dos puntos para Pachí Tercero pregunta En caso de ser líder de varias clasificaciones ¿Cuál es el orden de importancia de los maillots a la hora de vestirlos? Amarillo, verde, puntos ¿Eh? 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 Blanco Tres puntos para Pachí Ya El ángulo de estarbadas El ángulo Qué eficaz Estábua Mi ángulo bueno esa, qué Vamos con la cuarta pregunta Este es el partido en casa de Pachí Luego el partido en mi casa, ¿no? San Martí Aquí estamos en Bela Vias från ¿En qué año ganó Chente su etapa del Tour? En el 2000. Correcto. Punto para Pablo. 3 a 1. ¿Cuál es el puerto más alto en esta edición del Tour? El de la 12. Correcto. 2.304 metros. 4 a 1. Ganador Pachi. No me tomes ni me puse. Ya que tardamos por tuerte. Cada día queda por tuerteooo AUTURNOR. ¿En cuánto恭喜 la supports del Tour? Nossaropa del Tour. No tengo 0.000 metros. Precicó, teníamos el planologist Soprado, El plan денera gratkonaackou. T peace se ap России,